¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mañana que habrá live en donde vamos a ver una belleza que acaba de lanzar Google. ¿Cómo verían si de repente quisieran dibujar algo, pero bueno, por ahí dicen que los diseñadores somos dibujantes, yo personalmente no dibujo nada bonito, ¿verdad? Y tuviéramos algo en la cabeza y quisiéramos dibujarlo ya y que pusiéramos al servicio Machine Learning y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial para que lo que estamos pensando lo pongamos ahí y lo podamos ver y compartir y usar y suena bonito. No tan así de... pero funciona, ¿no? No les cuento más. Eso es lo que hace Autodraw. Autodraw lo que va a permitirnos es que así seamos los peores dibujantes de la vida, empecemos a hacer garabatos y a través de todo este rollo de Machine Learning y demás, identifique como qué demonios estamos queriendo dibujar y lo haga, ¿ok? Lo haga por nosotros. Muy sencillo, no les platico más. Vamos a poner aquí una lista de opciones. En este caso, la primera herramienta es la que ya está seleccionada, que es la de Autodraw, ¿ok? Es un lápizito con estrellitas. Y no sé, tengo ganas de dibujar un dragón, así que lo vamos a poner en color rojo. Y les digo, yo soy como malísima, ¿no? Dibujando. Entonces aquí está el señor dragón, su cuerpecito, una patita por aquí, otra patita por acá, su cola larga. Y de hecho le vamos a poner unos piquitos a la cola. ¡Qué horror! Esto es primo de Godzilla, pero después de la radiación, su ala. Ahí está su alita. Vamos a hacerle así y ahorita le ponemos un cuernito. Y, ¿ok? Está pensando Autodraw, me dice, ¿qué tal? ¿Qué te parece si es un dragón, ¿no? Por eso le dije aquí. Piensa rápidamente. Sí, pues ahora le va, me gusta un dragón. Si se dan cuenta, me está dando toda una lista de lo que más o menos reconoce que quise medianamente hacer, ¿ok? Ok. Tenemos aquí una lista y de hecho vamos a ver que hay unos que vienen con estrellita, que es lo que Autodraw además nos sugiere, ¿no? Si se dan cuenta, hay una lista interminable de cosas. Eso ni por asomo era un pie, pero bueno, me ofreció un pie, ¿por qué no? Algunos otros bichitos, animales, plantas, etc. Genial, ¿no? O sea, yo ya estoy haciendo, ¡qué bonito! Esto es maravilloso. Es una belleza y además totalmente gratis. Está en navegador, lo podemos usar en los dispositivos. Ok. Bueno, ya le puse color, le vamos a poner también relleno. Ok. Lo voy a mover. Lo vamos a poner por aquí. Voy a ponerle acá. Ok. Ok. Me gusta. Vamos a cambiarlo a algo como más pesado. Ok. Y de hecho también lo voy a poner en rojo. Ok. Bueno, resulta que yo ya estoy haciendo aquí un logo. ¿Por qué no? Va. Lo acomodamos. Lo voy a hacer un poco más grande. Más o menos. Va. Me gusta. Voy a reacomodarlos. Ahí. Y, ¿por qué no? Podemos usar shapes. Vamos a poner unos shapes aquí. Un circulito. Un circulo más grande. Lo voy a reposicionar. ¿Vale? Además, sí, por supuesto, me estoy divirtiendo, me estoy relajando. ¿Por qué no? Ojo, también tenemos este lapicito que nos permite simplemente hacer doodles, hacer dibujos. Vamos a ver que podemos hacerlo más grueso el trazo o más finito. Ok. Podríamos ponerle... De hecho, vamos a ponerle un ojito así, a manos alzada. Por aquí. Bueno, ese fue un gran ojo. Ok. Vamos a quitarlo. Control Z, Command Z, como cualquier otra cosa. Un ojo más pequeño. No puede ser que ni pueda dibujarle ni siquiera un ojo. Ok. Bellísimo. ¿Sale? ¿Qué más puedo hacer con eso? Obviamente, no puedo regresar. Me puedo acercar. Ojo, acá arriba tenemos un pequeño menú que me permite empezar de nuevo. Es generar una hoja, un canvas de base. Ok. Lo puedo descargar porque puedo decir, qué belleza de arte. Por Dios, yo quiero obtenerlo. Ok. Eso me sirve como un logo o lo que sea. Así que lo puedo descargar. Ok. Me va a bajar un png. O, por qué no, lo quiero compartir para que la gente vea la calidad de artista que soy. Lo puedo compartir en Facebook, en Twitter y en Google+. O, podría yo copiar el link porque, obviamente, esto se está almacenando en la nube. Y, finalmente, les quiero enseñar que, obviamente, podemos entrar al About, que es lo que me va a explicar de qué va Google Autodraw. Me explica todo el rollo que hay detrás. Machine Learning, esto es inteligencia artificial, cómo es que está interpretando los trazos y, o sea, no es que me esté leyendo la mente, sino que está interpretando y busca más o menos. Y, por ejemplo, algo que se me hace súper interesante es este de Artist Drawings. Obviamente, nosotros no estamos haciendo el trazo y esto está identificando, ¿no? Pero alguien tuvo que haber hecho estos dibujitos anteriormente. Entonces, tenemos aquí el listado de aquellos artistas que han estado colaborando con Google generando estos dibujos y que, finalmente, son los que se van a quedar como si fueran nuestros. Y, ah, qué bonito. Es todo un artista. Ok. Aquí está una lista. Y, algo muy importante, si de verdad eres artista y haces unos dibujos muy, muy bonitos, puedes subir y proponer tus propios dibujos, ¿no? Eso está fantabuloso, ¿vale? Me regreso por acá. Y, finalmente, si esta explicación ha sido como muy burda y no te acuerdas bien, de hecho, la primera vez que tú entres a Autodraw, te va a aparecer un pequeño tutorial que es este mismo y puedes regresar aquí, ¿ok? Es este tutorial que lo puedes saltar, te va a ir diciendo exactamente cómo funciona, con qué herramientas, cómo puedes utilizarlo, cómo puedes descargarlo, cómo puedes compartirlo, etc. ¿Vale? Vamos a saltar nuevamente. Y, bueno, obviamente, la invitación es a que utilicemos esta bonita aplicación de Google, Google Autodraw, para hacer nuestros dibujitos y, bueno, podemos matar el tiempo o estar generando cosas bien bonitas, compartirlas y utilizarlas finalmente para cualquier trabajo que queramos. Por favor, coméntame si te gustó, si tienes alguna duda, si quieres que hablemos de algo en particular y con mucho gusto en otro Mariana Cabral Life lo haremos. Suscríbete al canal y sígueme en las diferentes redes. Hasta el próximo. ¡Gracias!